Y seguimos con la Fiscalía del Distrito Nacional que solicitó prisión preventiva contra Dariana Cordero, madre del adolescente de 14 años, supuestamente abusada sexualmente por su padrastro, el ex embajador Doni Santana Cuevas. Rafael Lara está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos presenta los detalles. Adelante, Rafael, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Así es, en un expediente que consta de 18 páginas, el Ministerio Público acusa a Dariana Cordero de Santana de obsursión de la justicia y complicidad en la investigación de la supuesta violación de la que fue víctima su hija de 14 años. La dama fue arrestada este miércoles luego de que el Ministerio Público practicara un allanamiento en su residencia, donde le ocuparon múltiples objetos de su propiedad. El expediente articulado contra Cordero de Santana está sustentado por testimonios de ocho personas, entre las que se encuentran los directores de los colegios donde estudió el adolescente, los pastores de la iglesia donde asistían Dariana y su esposo Doni Santana, así como también el testimonio de la psicóloga forense que certifica la supuesta violación. También la acusación contiene la copia de denuncia presentada por Dariana Cordero contra su esposo Doni Santana en fecha 13 de marzo. De igual forma, el testimonio de la querella de fecha 24 de abril de este año. Se recuerda que por este hecho le fue conocida una medida de coerción de un año de prisión preventiva contra el ex embajador Doni Santana, acusado de violación contra su hijasta de 14 años. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Rafael, muchas gracias por este informe.